Una scrimsola, please. ¿Qué hubo, papi? Ven acá. Obedece. Sí, papá. Hombre, ya se puede mucho, Chouma. No, hombre, pa' movida la del Tivoli. Hay una vieja. Enséñame todo lo que traes en los bolsillos. He dicho todo. Pues eso es todo. Los tres billetes de avente que le hicieron falta a tu mamá. Y nosotros echándole la culpa a la pobre criada. Papá, pero no en frente de mis amigos. Ah, pero cómo no. Si esto lo tiene que saber todo el mundo. Señores. Mi hijo es un ladrón. Y no es la primera vez que le roba el dinero a su madre para venir aquí a presumirles de rico. Muchas veces su madre se deja de comprar ropa por tal de comprarle las camisas de payaso al niñito vago. Bueno, papi, ya estuvo suave. Creo que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Yo pongo la lavandería donde se me pega la gana, ¿sabes? Y va a ser aquí mismo. ¡Ay! ¡Idiota! ¡Perdón! ¡Perdón! Señoritas. Y en mucho tiempo no volverán ustedes a ver a este conquistador. Porque lo voy a fundir en una escuela correccional hasta que aprenda a ser hombre. Y ustedes, muchachitos, no les deseo ningún mal. Pero ojalá que sus padres despierten a tiempo y los vengan a sacar de aquí a patadas por vagos y por inútiles. Gracias. Gracias. Gracias.